ok vídeo número 326 del curso de proyectos de software vale en el vídeo anterior creamos una operación de ruta en plaques con la que obtenemos las tarifas disponibles de un parqueadero básicamente esta es la ruta con esta se obtiene como tal las tarifas de un parqueadero de la base de datos obtenemos todas las tarifas y las representamos como jason el código http de respuesta es el 200 para indicar que todo ha salido bien en cliente cuando se carga por primera vez el modal de arrendamientos se leen esas tarifas creo que no hay tarifas agregadas en la tabla hay un problema con dv browser dice house download voy a presionar ok ahí donde está la ventana por acá metámonos a la tabla tarifa no hay tipo tarifa vale están estas seis tarifas ok el tipo de tarifa regresaría el código exactamente al archivo model punto pg esos tipos de tarifa se agregan aquí vale y las tarifas como tal las podríamos agregar acá y no tarifa y punto first y aquí las agregamos esperemos a ver que nos genera chat gp y copilot perdón tarifa por minuto el costo 100 utiliza el tipo de tarifa 1 aquí muestra la fecha de creación la fecha de actualización que básicamente vendría a ser la misma tarifa por año tarifa por mes etcétera por día hora minuto datos iniciales datos iniciales de tarifas perfecto se agregan todos a la base de datos tendríamos que reiniciar la canceló aquí la ejecución aquí cierro la base de datos y nos podemos deshacer del archivo app punto de ejecutamos nuevamente la aplicación y la abrimos metámonos aquí a tarifa tipo ahí está tarifa ok bueno este es un costo por minuto 100 costo por hora dos mil tarifa por día son 15.000 por semana son 100.000 por el mes son 300.000 y por todo el año dos millones dos millones listo estos valores se pueden ajustar acorde a la moneda voy a hacer una hacer una función que haga la conversión listo y ya está perfecto entonces teniendo esas tarifas regresemos a la aplicación donde está está por aquí esto lo voy a cerrar control r este solamente tiene un vehículo lo demás se borraron arrendamientos hay un error se están tratando de recuperar las tarifas pero se ha generado un error revisemos el servidor tarifa tarifa o el objeto tarifa no tiene el atributo unidad aquí en la línea 147 y claro si nos fijamos en tarifa tiene nombre costo nada más nombre y costo y por supuesto la id y los dos campos auxiliares para la fecha de creación la fecha de actualización listo entonces para que tengamos en cuenta ese ese aspecto ahí vale 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 qué más tendríamos que hacer qué más tendríamos que hacer si verifican bueno si cerramos esta parte de aquí refrescamos pero no se están mostrando los datos va va a ser necesario será necesario hacer una iteración sobre los datos que se obtienen de la api listo en cliente punto html antes de avanzar voy a escribir aquí remoción remoción del atributo y me el atributo del atributo costo era unidad en el atributo unidad de a ver estoy pensando remoción de la tributo unidad inexistente inexistente y listo entonces con esto se claro se llenan las tarifas con esto leemos las tarifas que más tendríamos que hacer ahí nada más y otro dato que necesitamos para crear un arrendamiento si un arrendamiento es la periodicidad ok la periodicidad pero la por la tarifa no se sabría la periodicidad bueno hagamos esto primero en en road punto p y donde están la aquí tenemos algo relacionado con periodicidad solamente en cliente vehículos arrendamientos nada más creemos una ruta que traiga las periodicidades 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 esto es un método get get login require y aquí está y listo pero esto debe retornar un json importamos primero el modelo periodicidad escribimos jsonify y ahí se leen los datos de periodicidad tenemos el nombre Díaz nombre Díaz ya está nombre id perfecto pero tendríamos que saber a cual parqueadero pertenece entonces int parqueadero id aquí vendría ese dato parqueadero id y las entidades se obtendrían de esta manera parqueadero id dentro de la clase parqueadero hay un campo que se llama donde está no parqueadero creo que me equivoqué es periodicidades periodicidades y se hace este filtrado invocando la la función filterby y ahí obtendríamos todos los registros que cumplan con este predicado el id de la periodicidad debe ser igual al valor que se recibe como argumento aquí voy a escribir periodicidades queda bien así documentaré este parámetro y la respuesta y la respuesta jason como retorno como comentario del cómic podríamos dejar operación de ruta para obtener las periodicidades de un parqueadero listo 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 tan 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 subir esos cambios al repositorio remoto y continuaremos en el siguiente día